La segunda es con tu hermana Y yo la segunda o si quieren con mi hermana Pero tienen que ser lindos Ah, lo único que importa es ser lindos Que tengan un buen corazón y todo eso no importa No, a mi hermana no Le vas a conseguir novia a Fanti Y yo le puedo hacer la segunda Yo tengo una amiga soltera para representarles a Fanti Tengo una que está de novia, o sea que no puedo Y tengo otra que está soltera Se las muestro a ver qué opinan ¿Para Fanti? Sí, son tal para cuál ¿Por qué? Y son tan compatibles Que onda gente Decido que me voy a tener un segundito Porque les voy a tirar la data Si quieren hacer apuestas deportivas, si quieren jugar a lo que sea Si quieren buscar el mejor casino Les voy a dejar a mis amigos de JuanXBet Van a tener en la descripción mi link Y mi código para que ustedes se puedan registrar Van a llevarse un bono de bienvenida encima Que puede ser como a 370 mil pesos Una cosa así el bono Es un bono muy bueno, lo tienen que reclamar Con mi link y mi código, acuérdense Así que nada gente Te tiro esa data Si quieren ganar por suerte en algún lugar Pruében en JuanXBet Que es el mejor casino Que donde tienen todo para jugar Los quiero crack Y sigan con el video Esta es mi mejor amiga Tiene que ser bien feo Para que le de bola a Fanti Mirá lo que pone No se entendió Pero Esta es mi mejor amiga Se la puedo presentar a Fanti Pero bueno Bueno gente Sí, hay que ver si mi amiga le da bola Vamos a ir a la casa de Valentina Y después ya Vamos nuevamente a la noche Bueno la pieza ya la vieron gente La pieza ya la vieron también Ustedes también ya la vieron Ya la conocen Y la casa también ya la conocen Pero bueno Valentina no conoce el resto de la casa Bueno está todo apagado Por eso le digo que no hay nadie Gente Miren como está esto Está todo full apagado Si yo vine a grabar un teléfono Va Este es el de la vacina Bueno mira Lo te muestro Esto es La zona del setup Donde Trabajamos ¿Viste el cumbre que tenía antes En el cuarto? Sí O sea todo esto era el cuarto Porque este tamaño Sí Más o menos este tamaño ¿Dónde mierda se prende La luz del cómodo gente? Nada mal ahí gente Que no esté el ruso Es durísimo Porque No sé dónde se va No se prende nada Ese película tiene una pinta De que sea más sucio Bueno acá viste Acá es donde nos vamos a acostar Algún día A mirar películas Y todo eso ¿Qué opinas de eso? Que sí ¿Te gustaría mirar películas conmigo? Sí ¿Y la puerta de afuera para acá? ¿Me interesa un toque? Sí ¿Copio la del living? ¿Te gustó? Sí me gusta Te voy a mostrar El patio Che está haciendo un re... Ah está todo abierto Upa Se me ocurre frío Entonces el patio Che está todo repagado Está todo full apagado Gente La concha de la gorra ¿Dónde está el ruso? Cuando necesito que prenda Porque con las luces prendidas Está más lindo ¿Y esto qué es la cocina? Esa es la cocina De lo tanto que es el... Acá entendés Acá cuando sea verano Nos vamos a acostar acá Los dos Una media Tax Cocina se prende Es una mierda Necesito las luces Boludo La pileta climatizada ¿Climatizada? Sí No ni ¿Qué haces en la casa de Brunello? Vivo acá pero tú Eso es un arco de fútbol Para cuando pinten los partidos Y listo Se pintan al descanso Pelotudo Gente es que no sé Donde mierda se prenden las luces Supongo que se prenderán por acá Acá A viruta ¿Se habla que es la viruta? No Acá donde vamos a hacer las previas ¿Qué hace un boxeo? Sí Bien Ah, este baño está medio raro Murió gente acá de entraño Este me sale para que está bueno Para coger Se te la tiro Qué chiquita esa máquina Para un bebé ¿Qué máquina? Esa Ah, esa para así Pero miramos sola Repetís Es para vos, ¿no? Está blancao ¿Por qué? Te la blanqueo, te la compré para vos ¿Y quién hace básquet? Ah, los pibes todos ¿Quién? El top Oh, la reconcha de su madre Esta es una parte del quincho Después tenemos esta parte Que esta parte Es Estaría bueno saber dónde mierda está la luz Alto, mira, estar acá solo Ah, sí, le da un toque de miedo No, gente Definitivamente Definitivamente Tengo que empezar a aprender Aprender dónde están las luces Ahí voy a cocinar tazados En la carrilla Bludo, no sé dónde están las luces Gente, es enorme la casa No sé dónde están las luces La recontra concha Ahí de la vaca Voy a ver si en la cocina Está en las luces De la pileta y eso Se llama Luna A ver si en la cocina encuentro las luces Ah, el ruso se fue a la mierda Creo, gente Quedé acá re solo Mal Re solari Ah, la cocina no la ha visto, mam ¿Dónde vas a cocinar? Yo no cocino No, Mati no tengo las luces todavía Lo rematá Abríame un poco ¿Yo? Sí Ah, qué fuerte que tenés Yo recimino A la parte de esto ¿Dónde está la cocina? ¿Quién es el frío de estas miradas En el tipo de rojo? No, te regalo No, gracias A ver, cuces conmigo No, gracias Solo vos Lo que dicen Que las luces están acá en la cocina Acá en la cocina no hay nada Paco 12, bueno ¿Qué? Bueno, es así como termina Jajaja, apuntarme así Es así como termina el round crew, Valentina ¿Cuánto es la parte de arriba? ¿Este cuarto de qué es? Ah, este es el cuarto de los rusos Ruso, ¿estás acá? Ruso Ruso, ¿estás bien? Ah, no estás, Ruso Aplausos